Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este miércoles 17 de agosto destaca que se cumplieron las dos semanas del accidente minero en Villa de Agujita, en Sabinas. Por la tarde de este miércoles se esperaba la llegada de especialistas de la empresa Phoenix Fritz Response, quien se reunirán con los ingenieros de Mimosa con el fin de colaborar de manera conjunta en la revisión de la situación que guarda la mina y dar cumplimiento al compromiso con las familias, además de que mantienen comunicación con expertos de Alemania. La Secretaría de Marina realizó vuelos drone para obtener modelos digitales del terreno, así como fotografías de alta resolución que permitirán realizar planos de ubicación general. Estados Unidos felicitó al gobierno de Coahuila por figurar entre las tres entidades de México que destacan por su trabajo en seguridad. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que Coahuila mejoró en el nivel de alerta de viaje que emitió el gobierno estadounidense para que no viajen a Zacatecas y otros cinco estados por actos violentos. El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que para su gobierno la seguridad es prioridad y como estado fronterizo siempre ha trabajado dentro de un marco de cooperación y solidaridad con el gobierno estadounidense. Por fin, lograron restablecer sistema del repube. Ya funciona el módulo en piedras negras. Buscan abrir un tercero. El precio del dólar bajó un poco en piedras negras, alcanzó los 19 pesos con 90 centavos por unidad. Luego de que trabajadores de manufacturas BU de piedras negras se quejaron y lograron que el gobierno estadounidense, a través de convenios con México, interviniera y exigiera revisar su caso, la empresa aceptó las votaciones para elegir sindicato que se celebrarán el 31 de agosto. A nombre del gobernador Riquelme, el secretario de Economía Estatal, Claudio Bres, encabezó el inicio de operaciones de la planta china Leatgo México en Ramos Arispe, dedicada a la producción de accesorios para las industrias eólica, aeroespacial y de transporte. Subió 5.5% el salario de los profesores del Distrito Escolar de Igolpaz. Los nuevos profesores ganarán 53 mil dólares anuales. El cabildo de piedras negras acordó enviar a revisión los anteproyectos de ley de ingresos y presupuestos de ingresos y presupuestos de egresos 2023. Un grupo de cerca de 20 migrantes burlaron por enésima vez a las autoridades americanas y mexicanas. Estos amarraron una cuerda para cruzar el río Bravo, desde Piedras Negras a Igolpaz. En el grupo había hombres, mujeres y menores, a quienes parecen importarles el riesgo que implica la fuerte corriente. El Jardín de Niños Severino Calderón pretende recuperar alumnos tras la reubicación de la casa del migrante Frontera Digna. La patrulla fronteriza interceptó un tráiler que transportaba a 150 indocumentados que estaban en grave riesgo de morir asfixiados. Y un traficante protagonizó una persecución en una zona residencial de Igolpaz. El conductor fue detenido, pero varios migrantes oyeron. Especialistas alertan que al menos el 2% de los mexicanos requieren protección adicional contra el COVID debido a enfermedades crónicas o inmunosupresión, por lo que México ha autorizado un medicamento a base de anticuerpos monoclonales. En las últimas 24 horas, México reportó 9.898 contagios y 73 muertes por COVID-19. Guahuila añadió 237 nuevos contagios, 23 de ellos en Piedras Negras. Sigue la tendencia a la baja en los casos de COVID en Piedras Negras y hay solo dos pacientes internados en el IMSS. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 35.000 casos de viruela del mono en 92 países con 12 muertes. La pequeña Matilda, de apenas 3 años, continúa luchando contra el cáncer y desde hace varios meses permanece hospitalizada en San Antonio, Texas. Su padre agradeció las muestras de apoyo de la comunidad. Suspendieron actividades a la expendedora de agua purificada, agua naturalmente purificada, luego de que causó diarrea a personas que la consumieron. De acuerdo con la Comisión Internacional del Agua, la Presa de la Amistad en las ciudades de Acuña, Coahuila y del Río, Texas, vio incrementada su capacidad en 18 millones de metros cúbicos con las recientes lluvias de la región y aún le sigue entrando agua. Las recientes lluvias también dejaron baches por todo Piedras Negras, por lo que el municipio ya inició los trabajos de reparación con cinco cuadrillas. Además, de acuerdo con el CIMAS, las lluvias aceleran el colapso de la red de drenaje añeja. Un avance del 80% registra la obra hidráulica y de pavimentación de la calle Ocampo en la colonia Hacienda La Laja. La directora del DIF Piedras Negras, Alejandra González Franco, a nombre de la alcaldesa Norma Treviño, entrejó 25 sillas de ruedas, bastones y andadores a personas vulnerables. En información policíaca, internaron en el Cerezo de Piedras Negras a dos detenidos en flagrancia por alconeo en el municipio de Hidalgo. Tras los hechos violentos ocurridos en diferentes estados de México, la Fiscalía de Coahuila mantiene operativos para el combate a la delincuencia en la zona norte. Un joven chocó, volcó y abandonó su Mustang en la colonia central. Arrestaron a una mujer con medicamento controlado en el puente 2 de Golpaz. En el plano nacional e internacional asesinaron a balazos a Guillermo Mendoza Suárez, hijo del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Javier Mendoza Márquez. El FBI investiga los lazos entre el cardenal Norberto Rivera Carrera y Fernando Piro de la O, señalados de participar en una red de lavado de dinero para narcotraficantes colombianos. Luego de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Alito, denunciara una supuesta persecución política en su contra por parte del gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esto y aclaró que no se persigue a nadie. No somos iguales, mencionó. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Jaime Rodríguez Calderón El Bronco se encuentra nuevamente hospitalizado debido a que será sometido a una operación derivada de los problemas de salud que padece. A un año de la eliminación del esquema de subcontratación, el IMSS logró una recaudación adicional de mil millones de pesos. La Secretaría de Educación Pública presentó el nuevo plan de estudios en el nivel básico que iniciará su implementación piloto en al menos 30 escuelas por cada estado este ciclo escolar. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.